¿Qué es el tema de los fenómenos y de las ciencias del mar? Yo desde niño siempre quise ser un investigador de los fenómenos de la oceanografía y de las ciencias del mar. Por las circunstancias de la vida, aunque mi primer plan de vida era entrar a la escuela naval para hacer la carrera oficial de la marina, vinieron una serie de circunstancias que me llevaron a viajar y a salir del país y a conocer un poco más y abrir un poco la mentalidad y el mundo. Y entonces cuando regresé a Colombia, en mi momento de tomar esa decisión para irme o a la escuela naval o a estudiar en la universidad, decidí entrar a la Tadeo Lozano. Luego vino mi paso a la Armada. Y ahí recordaba una anécdota que cuando llegué a la marina no me había graduado. Era una opción que estaba en ese momento abierta, pero para ascender tenía que tener el título. Y la universidad tuvo un acto, yo diría, muy generoso, que siempre he agradecido y he reconocido. Y es que, como no coincidían las fechas de grado con los temas que había modificado la presidencia de la República para los ascensos de los oficiales, el señor rector, el doctor Jaime Pinzón López, en ese momento rector de la universidad, hoy es el presidente del consejo de la universidad, ofreció hacer una ceremonia especial de grado para mí. Yo tuve también cosas del destino, la suerte fui designado para recibir la parte técnica científica de los buques Malpelo y Providencia. Entonces tuve la oportunidad de tocar de primera mano, muy temprano en la marina, cuando esos buques estaban llegando recién construidos en Alemania, con todas estas herramientas tecnológicas nuevas que nos llegaron. Fuimos afortunados en tener de primera mano los CTDs, las botellas automáticas, los equipos perfiladores de temperaturas, salinidad, todo esto. Cosas que en el país todavía no existían y que nosotros recibimos y empezamos a utilizar para nuestras exploraciones marinas. Entonces, muchos de nuestros trabajos a bordo de los buques de investigación en el Caribe, en el Pacífico, se realizaban con el apoyo de estudiantes y profesores de la universidad. Y muy especialmente de la Tadeo, no únicamente, pero muy especialmente de la Tadeo. No solamente por esa afinidad y por esa condición de ser la única facultad en biología marina y con gente especializada en esto, sino también yo diría que por ese vínculo y ese nexo que teníamos desde el punto de vista de nuestro origen como biólogos marinos y de nuestra relación en Cartagena, donde tenía la universidad su sede y sus últimos cuatro semestres de biología marina. Entonces, creo que a lo largo de todos estos años siempre ha habido una conexión, siempre ha habido un vínculo y siempre ha habido un trabajo conjunto que nos ha permitido reconocer la necesidad de que la investigación y la academia van de la mano. Además, en las ciencias del mar, uno de los tremendos problemas que tenemos es que el país no mira mucho a sus mares. Ha estado a espaldas de sus costas y de los valores de los mares y de las cosas que tenemos ahí. Y pues encontrar profesionales en otras disciplinas que quieran hacer trabajo en el mar ha sido difícil. Entonces, el hecho de que la universidad con su facultad de biología marina tuviera el personal especializado ya de entrada, de base, de supergrado, pues era un avance en ese sentido, en ese frente. Luego, pues de esa primera cingladura, diría yo, de mi vida en el ejercicio profesional en la Armada, pues paso al Imbemar. Yo paso al Imbemar en un momento muy difícil del instituto. El instituto estaba prácticamente en una fase de liquidación. La decisión, pues era liquidarlo, hacía parte de Colciencias. Colciencias había sido transformada a principios de los 90, dejando de ser una entidad de ciencia y tecnología para ser una entidad de fomento de la ciencia y la tecnología. Y la decisión, básicamente, pues era terminar con esos institutos que tenía como proyectos especiales. El Imbemar era uno de ellos en Santa Marta. Pero, pues era la coyuntura de que se crea el Ministerio de Ambiente, se mira la posibilidad de que algunas instituciones que existían o se creaban otras instituciones para apoyar el tema ambiental del ministerio que se estaba creando. Y entonces se decidió, pues, el crear o transformar esa antigua dependencia de Colciencias en el Instituto de Investigaciones Marina Simbemar, que hoy, pues, tenemos. Con él se creó el Humboldt, se creó el CINCHI, el IDEAM se transformó de lo que antes era el IMAT, el CINCHI se transformó de lo que era la Corporación Aracuara, se creó el Instituto de Investigaciones del Pacífico y arrancó el proceso de consolidación de un sistema de investigación para el tema ambiental. Y esa, pues, fue también una coyuntura muy interesante. Yo en ese momento estaba como director encargado del CIOH, estábamos en una fase de transición también en los temas de trabajo en la Marina. Me presenté a la convocatoria de la dirección del IMBEMAR, yo gané esa convocatoria y llegó el momento de la decisión si seguía a la Marina o si seguía, pues, en el IMBEMAR, si me iba para el IMBEMAR. Y la decisión también, enhorabuena, fue de parte de la Marina de ofrecerme en comisión para que me encargara del IMBEMAR, lo estructurara, lo transformara, pues, en esta fase de consolidación y de conversión de ser una dependencia de conciencias, una dependencia del Ministerio. Y, pues, me tocó esa maravilla, pues, para mí, desde el punto de vista personal, de moldear una institución para hacer ciencias del mar en Colombia. Es, pues, el sueño, realmente, para mí ha sido una cosa, pues, que nunca imaginé, pero que, pues, la vida me lo puso. Y, pues, trajimos toda esa experiencia de la Armada, toda esa formación que venía de la universidad y todas esas herramientas que, por fortuna, pues, se dieron para consolidar esta institución que hoy en día, pues, ya, desde que yo llegué al instituto hace 20 años, pues, ha venido escalando poco a poco, a veces no tan fácilmente, pues, los distintos peldaños de desarrollar las ciencias del mar en Colombia. Ese, pues, ha sido el trabajo de los últimos años. Y aquí vuelvo al tema de la relación con la academia. Yo también, así como lo hicimos en el CIOH, pensé que el trabajo con la universidad, con la academia, era fundamental. De entrada, mi primera mirada fue con las universidades que tenían programas relacionados con las ciencias del mar. Obviamente, pues, la TAEU estaba ahí. También, pues, invitamos a la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Valle, a la Universidad Nacional. Y juntos los invitamos a que fueran parte de nuestra junta directiva como entidad de miembro. Y ha sido realmente muy productivo. Yo pienso que para todos, para nosotros, pues, ha sido la manera de traer gente, de traer proyectos, de traer actividades, pues, del lado académico. Y para las universidades, la oportunidad de contar con una plataforma, con una institución de respaldo, con una serie de elementos. Y lo más importante, preguntas de investigación, prácticas para responder a las necesidades, en este caso, del Sistema Nacional Ambiental. Y, ¿por qué no decirlo? También de recursos, de dinero. Entonces, creamos un programa de becas especial, el programa de becas que se llama BOMPRAN, que financia tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, para los estudiantes de las universidades. En el caso, pues, de nuestro, hemos apoyado más de 380 tesis de grado en estos 20 años que lleva el programa en funcionamiento. Bueno, hay que decirlo, el mayor número ha sido de la Universidad Jorge Tava Lozano. Yo diría que no por preferencia, sino por esa condición y esa característica. Primero, nosotros tenemos nuestra sede principal en Santa Marta. La universidad trasladó, después de unos años de estar en Cartagena, también su sede de Bioroya Marina a Santa Marta. O sea, eso, pues, nos da la facilidad de contar con la gente ahí cercana. Pero adicionalmente, pues, el programa de biología marina es un programa de biología marina. Está relacionado, pues, directamente con nuestro trabajo. Pero esto ha florecido. Esto no solamente, pues, generado estas relaciones y estos apoyos para las tesis, sino que hoy en día se llegó a convertir toda esta relación en un doctorado nacional en ciencias del mar. En conjunto con estas universidades, donde el INVEMAR funge como campus para el desarrollo del programa del doctorado en ciencias del mar y que, pues, está en este momento formando esos cuadros de investigación que el país no tiene, de los que carecemos. Ya no solamente en biología marina, sino en economía del mar, en química, en geología, en física, en fin, en otras disciplinas en donde no tenemos suficientes investigadores científicos para que respondan a esas preguntas que se nos hacen, pues, a diario sobre el cuidado de los mares, sobre la sostenibilidad de los mares. Todos los días surgen preguntas que responder en las ciencias del mar. Todos los días. Por infinidad de razones. Por estas que comentaba de que aparecen nuevas posibilidades tecnológicas. Pero también por los problemas que estamos ocasionando. Entonces, el problema de la contaminación tiene que tener una respuesta desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico. Ahí están los investigadores que pueden ayudar a responder esas preguntas. Ahí hay preguntas. Los temas sociales, el tema de la alimentación, el tema de las carencias que tienen los pobladores de nuestras costas. Entonces, tenemos la posibilidad desde la ciencia de también ofrecer soluciones desde el punto de vista de la acuacultura, desde el punto de vista de la pesca responsable. En el tema del ordenamiento, en el tema político, del manejo de nuestras costas. Ahí todos los días surgen preguntas. Entonces, es una profesión en donde no paran de haber cosas que hacer. De pronto no se gana mucho. Eso es cierto. Y es difícil a veces conseguir los recursos. Pero no es una profesión aburrida. Definitivamente.